El Eterno Rey Cristo tú eres mi Dios En tu mano estoy Nunca fallarás Por siempre viviré en ti No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás No hay otro nombre igual A Cristo por siempre reinará Cantamos hoy con gozo y libertad La muerte Él venció El Eterno Rey Eres amor sin fin Cristo tú eres mi Dios En tu mano estoy Nunca fallarás Por siempre viviré en ti No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás Estás conmigo No me dejarás No me dejarás No me dejarás Nunca me la dejarás No me dejarás No me dejarás Tu amor Tu amor Tu amor está en mi corazón Cantaré No me dejarás Tu gozo está en mi corazón Cantaré No me dejarás Nunca me dejarás Tu amor está en mi corazón Cantaré Cantaré No me dejarás No me dejarás El Eterno Rey Eres amor sin fin Cristo tú eres mi Dios En tu mano estoy En tu mano estoy Nunca fallarás Por siempre viviré en ti Uno, dos, tres Oh No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás Oh No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás No Oh Tu amor está en mi corazón Tu gozo está en mi corazón No me dejarás No me dejarás No me dejarás Tu gozo está en mi corazón Cantaré No me dejarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás No me ad моq especially diana I O No meğan No me dejarás Ni No me dejarás Tiation No me dejarás Prot twenty Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.